Escritor y periodista peruano apoyó las luchas obreras y se pronunció en contra de la explotación indígena. Censurado y perseguido, fue enviado a Europa, donde se nutrió de los ecos de la Revolución Rusa y conoció las luchas obreras de Italia. Intelectual y militante creativo, abogó por la politización del maestro y sentó las bases del marxismo latinoamericano, que, según él, debía ser creación heroica y cuya inspiración había que encontrarla en nuestra América. Dijo José Carlos Mariátegui, la revolución no es solamente la lucha por el pan, sino también la conquista de la belleza. Dijo José Carlos Mariátegui, la revolución no es solamente la lucha por el pan. José Carlos Mariátegui nace en 1894, en Moquegua, al sur de Perú. Crece en el seno de una familia humilde. Su madre es una mujer de origen mestizo que trabaja como modista, y su padre, empleado de la administración pública, los abandona prontamente. Mariátegui tiene ocho años, cuando una infección en su pierna izquierda lo obliga a trasladarse con su familia a Lima. Su reposo forzado lo acerca a la lectura y al estudio. José Carlos, siendo niño en la escuela primaria, sufre un accidente que le lesiona la pierna izquierda, a partir de lo cual él deja los estudios, es decir, ni siquiera concluye la escuela primaria, sino que al estar postrado hace de la necesidad virtud, y de alguna manera el autodidactismo, la afición por la lectura, tiene que ver con esta dificultad física, de su inmovilidad durante más de dos años en una cama, y esa lectura, esa vocación por el estudio lo va a acompañar a lo largo de su vida. Sin sustento paterno y apremiado económicamente, comienza a trabajar a los 14 años en el taller de la editorial del diario La Prensa, desempeñándose como aprendiz de oficio. No tarda en ascender para convertirse más tarde en redactor, adoptando el seudónimo de Juan Kroniker. A los 14 años Mariette empieza a trabajar en un periódico, él siempre dice que empieza a trabajar como una especie de cadete dentro de ese periódico, pero eso lo acerca al mundo de la escritura. Y fundamentalmente algo que va a ser muy central en su formación, en su formación juvenil, que es vincularse a la bohemia literaria. Mariette no pasa por la educación media, no va a llegar a la universidad, pero sí, desde muy jovencito, tiene vínculos con la vanguardia estética peruana, fundamentalmente con un grupo que se llamaba el Grupo Colónida, que era conducido por un poeta que era Abraham Valdelomar. Mariette participa activamente de ese grupo, participa activamente, realiza algunas actividades públicas que van a generar algunas polémicas, entre ellas un baile en el cementerio con una bailarina rusa, y además va al mismo tiempo formándose como periodista. En esos años, también entabla amistad con el hijo de Manuel González Prada, destacado escritor, pensador y político de izquierda, que denuncia en su tiempo la explotación obrera y la sumisión de los indígenas. Este es un segundo momento que creo que es fundante, que es un parteaguas en Mariette, y en la medida en que su verdadera escuela va a ser el periodismo. Es decir, el periodismo como proceso de conocimiento, de auscultar la propia realidad peruana, que era una realidad compleja, dinámica, en ebullición, donde la calle también va a ser una escuela a cielo abierto, allí va a registrar numerosos acontecimientos y va a ir aprendiendo este fenómeno tan inédito que es la irrupción de las multitudes, de multitudes urbanas, de estudiantes activando por sus derechos al calor poco a poco de lo que va a ser la reforma universitaria, que si bien irrumpe en Córdoba en 1918, inmediatamente se va a irradiar al resto de América Latina, va a tener como un epicentro a Perú y más específicamente a Lima. Pero también la irrupción del movimiento obrero. Los primeros artículos escritos por Mariette coinciden con las primeras huelgas nacionales del movimiento obrero en Perú. Y además se le suma un elemento que es determinante en las reflexiones políticas, e incluso en el replanteo del socialismo en el propio Mariette, que son los levantamientos indígenas que se empiezan a vivir a partir de 1915 y que van a ser diversos a lo largo y ancho de Perú que van a sorprender, van a de alguna manera obligar a Mariette y poco a poco a replantear un socialismo autóctono que pueda tener en cuenta las raíces profundas campesinas e indígenas de esa nación trunca, que es Perú. En este contexto, y con apenas 25 años, José Carlos Mariategui funda a principios de 1919 el diario La Razón, desde donde defiende las ideas reformistas y apoya las luchas obreras y estudiantiles. A mediados de 1919, a causa de posiciones políticas de izquierdas favorables a la Revolución Soviética, es expulsado por el gobierno dictatorial de Leguía. Ante la alternativa de ser encarcelado, Mariategui recibe una beca que lo aleja de Perú y emprende un viaje por Europa. Su experiencia en Europa marca un antes y un después en su vida. Allí hace su primer aprendizaje marxista y decide consagrar su vida al socialismo revolucionario en Perú. Reniega de sus escritos anteriores y define su pasado como la edad de piedra. Él, de alguna manera, por una especie de exilio blando otorgado por el gobierno de Augusto Leguía y por las incomodidades que generaba Mariategui como militante ya, como periodista comprometido de la época, lo envían a Europa. Y Europa diría que es su segunda escuela. Si la primera escuela es el periodismo peruano, el poder registrar y dar cuenta de los acontecimientos y de estas multitudes en ebullición en esa Perú tan compleja y diversa, hay una segunda escuela que es también a cielo abierto, en una coyuntura de crisis civilizatoria, que es Europa y, más específicamente, Italia. Mariategui llega a Italia durante los años del ascenso de las luchas obreras y la abandona con el fascismo en alza. La experiencia europea, y particularmente su estancia italiana, dejan una marca permanente en su concepción política. En Europa conoce las propuestas de George Sorel y Antonio Gramsci y comprende la importancia del mito como motor para emprender las luchas sociales. El concepto de mito que él retoma de George Sorel y de su libro Reflexiones sobre la violencia es un elemento fundamental para entender el socialismo indoamericano de Mariategui. Porque el mito no tiene que ver con una mentira, con una ficción, con un distanciamiento de la ciencia que poco beneficia a un proceso revolucionario, sino que, por el contrario, el mito es un elemento catalizador, es un elemento movilizante, tiene que ver con los afectos, con las pasiones, con las imágenes que activan a los sectores populares en pos de la transformación de la realidad. Y ya no va a ser el mito de la huelga revolucionaria como en Sorel, sino que vamos a estar en presencia del mito del ayu, el mito de la comunidad indígena, el mito del Tahuantinsuyo como una civilización alternativa a la que estaba en decadencia en aquel entonces en Europa. En América Latina, esta perspectiva del mito se anuda a un tema capital, la cuestión del indigenismo. De allí Mariategui extrae el mito incaico. No es la civilización, no es el alfabeto del blanco lo que levanta el alma del indio. Es el mito, es la idea de la revolución socialista. En ese mismo viaje, conoce además a quien será la compañera del resto de su vida, Ana Chiappe. Juntos tienen cuatro hijos. Residí más de dos años en Italia, donde desposeó una mujer y algunas ideas. Residí más de dos años en Italia, Mientras tanto, en Perú avanzan las luchas por la reforma universitaria y crece el movimiento obrero Perú continúa bajo el gobierno dictatorial de Augusto Leguía quien lleva adelante un régimen represivo y políticas de entreguismo económico a Estados Unidos Corre el año 1923 y Mariategui regresa a Perú y se propone no solo difundir la doctrina marxista sino revisarla a la luz de su propio país entre otras actividades funda agremiaciones estudiantiles campesinas y obreras y se desempeña como conferencista en la Universidad Popular González Prada esto le vale diversas formas de represión censura y persecución política sin embargo el compromiso de Mariategui no se limita a las reivindicaciones obreras también se muestra interesado por posiciones cercanas al feminismo y a la lucha por la igualdad sexual y comienza a indagar las relaciones entre opresión femenina sexualidad y poder el tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto del que ha formado la civilización que ahora declina él es uno de los primeros marxistas que plantea que el educador macho o varón debe ser educado un poco retomando las tesis sobre Feuerbach ¿por qué? porque debe ser despatriarcalizado porque considera que las mujeres solo deben educarse en la tarea hogareña en su rol de madre de reproductora y Mariategui se nutre y aprende de las corrientes feministas de la época a las cuales considera profundamente revolucionarias y plantea yo diría una pedagogía feminista una pedagogía de la despatriarcalización de las prácticas educativas otorgando un rol protagónico a la mujer en los procesos no solo educativos sino culturales políticos y socioeconómicos ¿no? Su salud siempre es frágil sufre un nuevo revés cuando en 1924 le amputan su pierna derecha por la aparición de un tumor por lo que solo puede desplazarse en silla de ruedas a finales del siglo XIX y comienzos del XX se producen en Perú importantes levantamientos indígenas que son reprimidos por las fuerzas gubernamentales por lo que el indigenismo peruano opta por una visión más radical que reniega de la herencia española se articula con posiciones de la izquierda revolucionaria y se propone como una forma de superar modelos políticos y culturales previos tales como la colonia y la república burguesa inspirado en la doctrina marxista pero lejos de una teoría totalizadora y una mirada mecanicista de la sociedad Mariategui busca construir un socialismo indioamericano esto lo lleva a revalorizar la tradición comunitaria indígena como base de construcción de un nuevo tipo de socialismo a mauta resulta su proyecto editorial más importante desde sus páginas Mariategui presenta las claves políticas e ideológicas sobre las cuales fundar un proyecto socialista indioamericano La revista Mauta es quizás la revista más importante que se editó en toda la región comparándola con todas las revistas de vanguardia que se editan a los 20 en América Latina y que tiene porque tiene la singularidad totalmente propia de articular vanguardia estética teoría y apuesta política marxista e indigenismo junta esas cuatro cosas si uno ve el primer número de la mauta en el primer número por ejemplo publican año 26 publican la primera traducción de Freud al castellano introducción al psicoanálisis y así digamos tiene ese nivel de experimentación y de novedad permanente Amauta iba a llamarse originariamente vanguardia y creo que es un dato muy curioso que finalmente decidan ponerle Amauta que en lengua indígena significa maestro el maestro el conocedor aquel que porta determinados saberes y que los socializa los difunde al interior de su propia comunidad y hacia otras latitudes esta idea de la Mauta del maestro indígena no solo en términos personales sino colectivos una revista que oficie como nexo articulador de estas diferentes experiencias de lucha de estas tradiciones culturales artísticas pero también de las distintas vanguardias políticas tanto en Perú como en el resto de nuestra América e incluso en otras latitudes mundiales como es el caso de Europa mixturarlas ponerlas a dialogar en pie de igualdad dicha empresa no puede desvincularse de una profunda comprensión de las particularidades de la realidad latinoamericana sobre las cuales construir un socialismo autóctono y fue parte de un editorialismo programático de un proyecto político-cultural que involucraba en el caso de Mariate y también a un proyecto editorial la editorial Minerva que conducía que dinamizaba el propio José Carlos de la publicación de la revista y del periódico mejor dicho Labor un periódico que tenía por propósito también generar instancias de formación de difusión de ideas de polémica fraterna para la constitución de un movimiento obrero organizado que todavía estaba en ciernes en aquel entonces en Perú Mariategui deja atrás la idealización romántica del indio del pasado incaico que solamente consideraba al indígena como un ser autóctono al cual debía respetársele su forma de vida para proponer el problema del indio en el presente que le toca vivir como una problemática social y económica se plantea la necesidad de construir la nación desde una visión inclusiva del indígena y para esto es necesario pensar otro vínculo pedagógico que le dé lugar al indio como sujeto político aquello que Mariategui planteaba de que no era posible erradicar el analfabetismo pensar en la democratización de la educación de los indígenas si en paralelo no se discute el problema de la tierra discutir el problema pedagógico político de los pueblos indígenas es discutir el acceso a la tierra y el reconocimiento de sus derechos como pueblos incluso preexistentes a los estados nación en junio de 1927 la revista Mauta es clausurada por la supuesta existencia de un complot comunista para derrocar el gobierno de Leguía su casa es allanada en varias ocasiones y sufre el acoso policial en 1928 Mariátegui rompe con el APRA la alianza popular revolucionaria americana partido fundado por el pensador y político Haya de la Torre y crea el partido socialista peruano más cercano a los lineamientos de la tercera internacional ese mismo año José Carlos Mariátegui publica su famoso siete ensayos de interpretación de la realidad peruana uno de sus libros fundamentales y aún vigente para la reflexión sobre la situación latinoamericana al respecto en su advertencia expresa mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa un único proceso y si algún mérito espero y reclamo que me sea reconocido es el de también conforme un principio de Nietzsche meter toda mi sangre en mis ideas el problema del analfabetismo del indio resulta ser en fin un problema mucho mayor que desborda del restringido marco de un plan meramente pedagógico cada día se comprende más que alfabetizar no es educar la escuela elemental no redime moral y socialmente al indio el primer paso real hacia su redención tiene que ser el de abolir su servidumbre José Carlos Mariátegui denuncia el modelo educativo liberal el cual reduce el problema del indio a la cuestión educacional y no lo aborda como problema social y económico el pedagogo moderno sabe perfectamente que la educación no es una mera cuestión de escuelas y métodos didácticos el medio económico social condiciona inexorablemente la labor del maestro Mariátegui encontraba en este modelo educativo liberal un modo de legitimar al sistema latifundista basado en el gamonalismo que era una jerarquía de funcionarios o intermediarios que se ponía al servicio del latifundio para mantener un régimen de explotación del indio y así sostenerlo en la opresión y la ignorancia la redención del indígena y de la clase trabajadora solo será posible poniendo fin a la explotación mediante un cambio en la propiedad de la tierra y los demás medios de producción de allí entonces que se vuelva preciso denunciar el trato dispensado a los indígenas en lo que Mariátegui entiende como una línea de continuidad entre el virreinato y la república la educación nacional por consiguiente no tiene un espíritu nacional tiene más bien un espíritu colonial y colonizador maría tegui tiene previsto viajar a argentina por motivos políticos y médicos su salud empeora y guarda la esperanza de recibir en buenos aires un mejor tratamiento pero muere antes de partir el 17 de abril de 1930 en la ciudad de lima yo tengo la impresión que Mariátegui era anacrónico en el sentido en su época no podía ser leído vos lo lees y te da la impresión que los siete ensayos fue un libro que no tuvo impacto en el momento digamos el partido socialista no solo desmariateguiza porque Mariátegui muere sino porque ya había perdido digamos había sido derrotada todas sus hipótesis políticas habían sido derrotadas o sea que el problema de esa obra es que es anacrónica es inactual en el momento que se escribe y es actual posteriormente es una cosa es muy raro eso pero pasa con muchas obras digamos que a su época no le pueden hablar o dicen cosas que nadie puede escuchar en ese momento y que si le hablan a las generaciones posteriores construir en última instancia un sujeto sentipensante afectivo pero también que pueda ser riguroso en clave de análisis concreto de esa realidad tan compleja de decir que es la realidad contemporánea yo diría que la idea de construir un socialismo original autóctono y pensarlo de manera integral como alternativa civilizatoria y no solo en la clave de una impugnación a la dimensión económica de la explotación hoy más que nunca ese planteo de Mariátegui de pensar que la crisis que se vive a nivel global que sufre la sociedad toda es una crisis de valores es una crisis política es una crisis socioeconómica es una crisis cultural y por lo tanto la respuesta en clave de un proyecto alternativo también tiene que ser integral tiene que involucrar a todas las dimensiones de la vida cotidiana y en ese plano Mariátegui tiene mucho para decirnos se trata de no copiar ni de calcar como decíamos al comienzo sino de pensar al socialismo como una creación heroica de los pueblos de nuestra América José Carlos Mariátegui periodista intelectual y militante defensor de los obreros y campesinos oprimidos nos deja el deber de reflexionar sobre nuestra realidad latinoamericana para repensarnos desde nuestras riquezas y para conquistar la belleza chau y chau l Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.